de la cultura, el arte y demás, y sobre todo la televisión. Señoras y señores, en Al Límite recibimos a Danilo Jr. McKay, él es gestor cultural, también locutor, presentador de televisión, maestro de ceremonias y está ahora mismo en el Museo de las Casas Reales con doña Iris Mondeser. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, porque yo monitoreo el programa para que no me cuente. Y le doy seguimiento todos los lunes, y este es estudio que es donde estamos aquí ahora mismo, esto también trae muchos recuerdos. Tú sabes que por eso de verdad quise invitarte a propósito en esta misma fecha, porque ya el canal cumple sus 71 años, Radio Televisión Dominicana. Tú tuviste largo tiempo, varias décadas aquí. Hablame un poquito de esa etapa, de esas añoranzas, de esos momentos que estuviste en estos estudios. Por eso vine a celebrarlo, a celebrarlo hoy contigo, porque mañana son mis 71 años, de verdad, orgulloso. Ah, porque también cumples años ese día. Claro, claro. Mira, yo llegué aquí, mi nombramiento vino de la presidencia en esa época. Rafael Bello Andino, ganando 80 pesos para yo pagarme la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando me casé con Vilma Roble Campeano, donde tengo a mi hijo que es militar en Virginia, y dos nietos bellísimos. Qué experiencia, qué testimonio te estoy dando, ¿eh? Que nadie me pregunta, como una amiga periodista, Junior, tú eres casado, pero claro que sí. Claro, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque ya una persona a esta edad que tengo, ¿verdad que sí? ¿Cuánto es que cumple? ¿Cuánto es que cumple? ¿Se puede decir? 71. Igual que la televisión comunitaria. Que el canal, primero de agosto de 52, nací en la Bahía de Manzanillo, porque mi padre trabajó mucho en la Granada Company. Claro. ¡Oh, qué cristo! ¡Qué bien! Excelente, continúa, que el diálogo va bien. No, no, te pregunté, pero te fuiste por otro lado. Bueno, cuéntame cómo entraste a estos estudios. Ya tú habías estado en radio, pero llegas aquí junto a una gran mujer. No, prácticamente, cuando te hablé de Rafael Bellondino, yo entro aquí, era director Ramón Afon Bernal. Ramón Afon Bernal. Luego viene un cambio de gobierno, y nombran a Toydeca Jiménez. Toydeca Jiménez fue mi maestro de historia. Yo estudié educación, mención, letras, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo soy matrícula 74, 47, 35. Oh, Junior, Maccabi, ¿tú estás aquí? Digo, claro que sí. No me cancelaron, me quedé, porque sigue viniendo al canal. ¡Pah! Me quedé. Luego continúa, viene el cambio de gobierno. Y seguí, tú dirás, pero ¿cómo duré tantos años aquí? Creo que las relaciones mueven montaña. Yo fui, ¿cómo te digo? Con Helenita Santos, estando 20 años, fue un aprendizaje para mí fabuloso. Háblanos de esa etapa, donde estuviste en ese espacio de su programa, cuando ella decide venir a República Dominicana a estar en televisión. Y bueno, una gloria de lo que es la música, que tiene unos 90 años y vive fuera, pero tú fuiste parte importante, fuiste su compañero de programa. Claro, Fernando Casado me decía esta palabra, que ojalá esté viendo el programa Junior. Pero Helenita no te deja hablar, pero para mí era un prestigio estar al lado de ella. Tú eres quien hace el programa, porque todos mis invitados eran de la cultura. Excelente pregunta usted me ha hecho, ¿eh? Y 20 años con ella, fue un aprendizaje fabuloso. Luego estuve aquí en contacto con el arte, que en radio, División Radial, me gané Dorado 83, Dorado 84, con Máximo Polanco Estrella, que en paz descanse. ¡Wow! Fue para mí una experiencia, yo no conocí al jurado. ¿Qué me quieres que te diga? Yo fui miembro fundador de Acroalte, pero cuando llegó Máximo Díaz, Máximo Jiménez, perdón, el esposo de Emilio Valdera, me sacaron del padrón. Y, ah, no me quieren aquí, pero fui miembro fundador de Acroalte. Tú como gestor cultural has estado bien involucrado en lo que es el arte, la cultura en República Dominicana. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Cómo ves que está esta rama, cuando hay tantas cosas, cuando hay tanta tecnología? Y, bueno, ¿entiendes que esto se sigue diversificando en República Dominicana? Pues, es magnífico, porque la arquitecta y acuarelista, Irimón de Set, le está dando participación a los nuevos talentos y jóvenes de la plástica dominicana. El próximo 3 de agosto tenemos a Eduardo Rodríguez, que yo voy a ser su maestro de ceremonia. Un amigo que estudió en New York, y su esposa, Doveira, guionista, teatrista, está preparando un tremendo espectáculo. Ojalá tú puedas asistir, yo sé que no puedes, porque yo te monitoreo a través de la noticia aquí en Canal. Pero estamos avanzando muchísimo, muchísimo. Qué bueno. Y esa es la idea de la administración de la acuarelista y arquitecta, Irimón de Set, de darle participación a los nuevos talentos. Tú sabes que, a propósito de que, retomando el tema del aniversario de RTV de Canal 4, me gustaría que me cuentes un poquito de alguna anécdota de lo que eran, pues, estas semanas aniversarias aquí, de cómo lo viviste tú en aquel momento. Bueno, en 1961, ahí en el Radio Teatro Paco Escribano, ya los finales, ahí yo vi la Gigi, la Lupe, que eran los finales. Tremenda artista, porque tenía un estilo muy único, único. La canción teatro, que ha sido un ícono para ella. En la salsa, bueno, algo extraordinario, porque yo era un jovenzuelo, y yo vivía ahí en la Manu Bardo Gómez, 179, y yo venía aquí con mi hermano, que en paz de cáncer, ingeniero Francisco Maccabi, que ya le murió de cáncer. Tú también, a propósito, pues, ¿tuviste en algún momento, eres sobreviviente de cáncer? Sí, un cortito, hace 10 años. E invitar a los amigos televidentes y a los camarógrafos, que vayan al urolólogo, que no tengan miedo. Yo soy un hombre nuevo, gracias, papá Dios. Ustedes, qué bien van ustedes al ginecólogo. Sí, que siempre que las mujeres, pero el hombre también, inclusive el cáncer de mamá. Hay que chequearse. Ya mis hermanas se están chequeando. Margarita, Lourdes, y mamá también se está yendo, porque mamá está viva. Qué bueno. Y ya te va a monitorear ahorita. Para ti, en esta etapa, todo lo que has vivido, o sea, ¿cuáles son esos momentos donde tú dices, wow, lo que he vivido ha valido de la pena, me siento contento de lo que ha sido mi trabajo, en lo que ha sido la comunicación, el arte, la cultura? Claro que sí, porque yo llegué aquí jovencito y aproveché esta gran institución. Y yo siempre digo, nosotros como talentos, como los locutores, igual que tú, igual que yo, los que hacen el talento son esas personalidades que están ahí detrás, que nunca se les toman en cuenta. La maquillista, el camarógrafo, los que están allá arriba, eso lo aprendí yo en esta gran institución, gracias a Jean-Louis Jorge, que pade cáncer. ¡Wow! Hay unas anécdotas también que, pues, en el momento que estuviste trabajando con Helenita, tú has comentado en otras entrevistas del tema de la disciplina, de si llegar a tiempo, todo eso que mueve este mundo y que mucha gente ve la televisión muy bonito, pero hay un tema detrás para tú permanecer en ella. ¡Qué buena pregunta! Llegar al camerino hoy, sentarme donde yo estaba, y usted va de temprano hoy preparándolo. Eso yo lo aprendí de ella. Claro. Y constantemente, nos llamamos vía WhatsApp. Y ahora llegan a veces con el horario encima. Va al aire a las 3 de la tarde y llegan 5 minutos antes. No, y yo te pongo de ejemplo que cuando yo tengo maestría de ceremonia en el Museo de las Casas Reales, yo llego una hora antes como debe de ser. La disciplina. Claro. Fundamental. Tanto nosotros como estamos acá sentados, nosotros dos, como esos seres humanos que están ahí. La maquillista. Gabriela, que me atendió muy bien. De WhatsApp para coordinar. Porque la gente cree que hacer radio y televisión no es fácil. Tú sabes que ahora que tú hablas de eso, de lo que hacen, son las nuevas generaciones. Sabemos que mucha gente, a pesar de que está en los medios de comunicación, radio y televisión, canales de YouTube, no necesariamente están acreditados, no tienen un carné del círculo, no tienen un carné de la comisión de espectáculos, o no han hecho siquiera un curso de locución. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué estás preparado? Y yo también. Y vemos todo esto, como la comunicación, cualquiera se dice comunicador. Si yo estoy aquí sentado, es gracias a Norma Graveley. Fue mi maestra en la auto Rivera. Teo Veras. ¡Wow! Yo lo tengo en gloria. Amén. Juan Luis González. Jesús Torres Tejeda. Norma Santana. Arce y Figueroa. Son muchos. Se me pueden escapar. Pero valió la pena. Claro. Yo quise ser locutor. Quise ser locutor y periodista. Yo tengo un tecnicismo en el dominico americano, de comunicación. Pero tú eres todo locutor. Yo te felicito, no. Y un dato más, yo estudié teatro, iniciación teatral, con Iván García Guerra. Uy. Yo trabajé en Catalino, el Dichoso, en La Boca de los Tiburones, de Jimmy Sierra. Sí, todo el mundo me lo dice en la calle. Sí, se parecen físicamente. Claro, claro. Te agradezco a él llevarme al teatro dominicano. Para que veas. ¿Se puede vivir de esto, de lo que nos apasiona? Claro que sí que se puede. Pero no hacernos ricos. No, no, pero sé el honesto. Sé el honesto. Exacto. Valió la pena. Claro que sí. No me arrepiento. ¿Qué mensaje le puede estar a la juventud? ¿A la juventud? Claro que sí. ¿Tú qué has vivido? Que estudien, que se preparen. Porque todavía este viejito está activo. Y no me quiero retirar. Para nada. No está en relevo todavía. No, no, no. ¿Y para qué? Yo estoy haciendo ejercicio. Ahí vi. Yo estoy haciendo ejercicio. ¿Toda la mañana? No, yo voy martes, miércoles y jueves en manos arrugadas. Muy bien. Y eso es salud. Claro que sí. Y eso es salud. A mí me gusta bailar salsa. Y eso es salud. ¿Te vas tú para la ruina? No, yo voy, claro. Para la ruina el domingo. Yo el sábado me reúno con mi amiga Daisy a bailar salsa. Muy bien. Porque es una terapia. Muy bien. El baile es una terapia. Es saludable. Así es. Agradezco esta entrevista. Pero espérate. Ahora yo quiero que tú felicites a RTV de Canal 4 que te dio tantos años de también tú ser parte de esta casa. Felicites a RTV de sus 71 años. También en tu cumpleaños. A veces me da nostalgia venir aquí. Pero como estoy en mi mundo de mi cultura, no me da nostalgia porque la cultura somos todos. No sé, uno se emociona el estar aquí. Ver estas paredes, ver a esas personalidades que están aquí con nosotros, en la grabación contigo que es un talento, un talento. Bueno, felicitarte en tu nominación, sigue luchando. Yo fui nominado cinco veces y la última fue la vencida. En el 1995, micrófono de oro con Johnny, con Johnny Rosario, que quise buscarlo esa noche, pero son tantas personalidades. Y gracias a don Georgie Rodríguez Davas, que me está monitoreando, que me dio la oportunidad de ser encargado de programación y producción aquí en el Canal 4. Gracias por la entrevista. Yo muy contenta de haberte tenido con nosotros, de que nos cuentes parte de tu historia, tus anécdotas, que quedará ahí para la historia y lo que sigue. Porque tú sigues activo en lo que te apasiona, en lo que te gusta como locutor cultural. Y honrada, señores, este hombre, pues una gloria prácticamente de lo que ha sido la comunicación y la locución. Así que, pues siempre este espacio está abierto para ti y es tu casa. Sigue siendo este TV. Gracias a ti, mucho éxito, porque yo te conozco aquí desde Televida, el canal de la familia, que comenzaste muy jovencita y lo está haciendo muy bien. Felicidades, mucho éxito de corazón. Tú puedes ser mi hija, claro que sí, porque mi hijo tiene 48 años y mi nieta 21, mi nieta 18. Yo fui cinco veces nominada. Wow. Y tarde o temprano tiene que dártelo, porque el talento prevalece. Gracias. Gracias por la entrevista. A la orden siempre, señores. Junior McCabe nos acompañó en Al Límite, honrada y orgullosa por todo el trabajo que has hecho a lo largo de tu historia. Señores, nos vamos a una breve pausa. Cuando regresemos en Al Límite, ya verán lo que viene. Mi sueño consiste de que yo venía de la aeronáutica. Para mí, ante mis ojos, el límite era el cielo. Gracias. 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 Gracias.